No cabe duda que desde su protagónico en Roma, Yalitza Aparicio ha causado sensación entre el público, pues además de poseer un talento natural para la actuación, tiene una forma de ser sumamente dulce que ha conquistado a todos sus fans. Además del público, se han sumado famosos a la fiebre por la actriz o axaqueña, y en esta ocasión fue el turno de la simpática Angélica Valle, quien se encontró con Yalitza y decidió no dejar pasar la ocasión para pedirle una foto a su lado. Yalitza Aparicio apareció en la foto muy sonriente y, aunque no se ha dado a conocer si se encontraron en las instalaciones de alguna televisora, es un hecho que la fotografía fue todo un éxito, pues los fans de ambas famosas se arremolinaron en los comentarios para felicitarlas por su trabajo. La foto juntó en tan solo algunas horas más de 50.000 me gusta. Además, el emotivo mensaje que escribió Angélica alegró a muchos internautas, pues es una de las pocas actrices que se han manifestado a favor del talento mexicano, miren a quien me encontré. Arroba Yalitza Aparicio, que lindo conocerte, que sigan los éxitos. Eres un orgullo para los mexicanos. Amor y felicidad para siempre. Hasta el momento, no se sabe cuáles son los planes de Yalitza Aparicio, sin embargo, tiene a muchos con la curiosidad al cien, pues a pesar de que manifestó que se alejaría un tiempo de los medios para descansar, tal parece que ha continuado codeándose con famosos. Con información de hola, y la neta noticias fotos de instagram, arroba Aniel y Cavalli original, arroba latinsnow y arroba Yalitza Aparicio. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!